...estuvo gobernando lo que fue aquí la corona española en México. Tiene esa posición como si fuera coronar a los enemigos. Y las alas simbolizan el gobernador. La estrecha de la estatua, vamos a ver que tiene una corona de ley, simboliza la coronación de Pirca, a los héroes victoriosos. En la mano izquierda tiene tres eslabones. Bueno, esta ya es una réplica de esta auricula. No, no, no. Bueno, llegó a tiempo el bubu para tapar. Gracias. Gracias, Guillermo. Tenemos un contacto en Policía. Me interesa en la zona de la oficina. Todo está muy bien. Qué amable. Gracias. 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 Gracias.